¿Cómo fue el proceso este para llevar el reconocimiento del discrimen y la falta de reconocimiento que se nos dio al regimiento de 65 Infantería? Hace alrededor de un año atrás presentamos ese proyecto de ley ante el Congreso, es la primera vez que se presenta ese tipo de proyecto. Una causa muy noble porque ya hace un década desde que estos valientes puertorriqueños representaron no solo a Puerto Rico, o sea, fueron al teatro de guerra para defender las libertades, los derechos, el modo de vida de todos los ciudadanos americanos, no solo los de Puerto Rico sino los de todos Estados Unidos. Y lo hicieron en una época en que había mucho prejuicio en las fuerzas militares, lo hicieron en la última unidad o regimiento que estaba segregado en las fuerzas armadas, y cumplieron su misión. Algunos de ellos recibieron el corazón púrpura, es decir, sufrieron heridas, lesiones en el escenario de guerra. Otros perdieron su vida. Uno recibió la medalla de honor recientemente de parte del presidente Obama, pero nunca habían sido condecorados, habían recibido un reconocimiento colectivamente por su heroísmo. Y pues esta fue la manera de lograrlo, presentar un proyecto de ley ante la Cámara Federal, que sabíamos que era bien cuesta arriba porque prácticamente necesitas conseguir una unanimidad para que un proyecto de esa naturaleza llegue al pleno a votación. Y también sabíamos que íbamos a necesitar lo mismo en el Senado. Pero dimos la batalla, prácticamente toda la comunidad de veteranos, no solo los veteranos de Corea, todos se unieron detrás de nuestro esfuerzo. Y logramos el objetivo. Ahora, llega el momento donde viene la firma del proyecto, y ahí empiezan las batallas políticas. Y para allá fue, estaba usted en Washington, para allá fue el gobernador Alejandro García Padilla, Batia, Perelló, vinieron en una invasión completa. Y quiero que veamos esta foto porque yo me tengo que preguntar cómo usted logró estar tan cerca del presidente, y que al gobernador, siendo demócrata también, pero siendo gobernador, pues estuviera un poquito más lejos, con un presupuesto mucho más abultado para cabildeos que tiene el Estado versus el comisionado residente. ¿Qué pasó ahí? Mira, Quique, la verdad del caso es que era un momento para celebrar, todos celebrar, todos los puertorriqueños. El gobernador tenía todo el derecho de estar allí, de igual manera el presidente del Senado, el presidente de la Cámara. Lo que tú indicas... Pero yo me refiero es al orden de la foto. Sí. Porque, ¿quiénes están más cerca del presidente y quiénes están más apartados del presidente? Bueno, pero lo que le voy a contestar es que, recuérdate que el autor de la medida es este servidor, junto al congresista Poussi, que se unió porque yo se los pedí, porque ciertamente los republicanos son los que controlan los trabajos en la Cámara, y estratégicamente era importante que hubiera un republicano dando el frente junto a mí. Entonces, pero este proyecto, pues, sale de mi oficina, porque soy el que representa a todos los puertorriqueños, incluyendo a nuestros veteranos. Así que lo lógico, lo correcto, lo justo, era que yo fuera el que estaba, sí, al lado del presidente cuando firmé ese proyecto. También lo correcto era que él me mencionara a mí, me agradeciera a mí mi esfuerzo, primero que a nadie más. Pero allí estaban todos bienvenidos, y allí habían personas de todas las ideologías, porque esto no tiene que ver con ideología de estatus, ni nada, esta gente se merecía, estos veteranos se merecían ese reconocimiento. Y fue un gran momento para Puerto Rico. Allí estaban, por ejemplo, los congresistas boricuas, que están en el Congreso, que me apoyaron en la gestión. Mi amigo Luis Gutiérrez estaba allí. Ahí no faltó nadie. Mi amigo Luis Gutiérrez estaba allí. Estaba Luis Gutiérrez, estaba Nidia Velázquez, estaba José Serrano, y de igual manera estaban otras personas que están identificadas con Puerto Rico. Yo vi al congresista Charlie Rangel, que es veterano de la guerra de Corea, entre otros, allí presente. Y había un salón de espera, que quiero compartir ahora también este video, ¿qué ocurrió en ese salón de espera? Interesante. Allí había un grupo de veteranos que los escogió a la Casa Blanca, no fue este servidor, y compartimos informalmente el gobernador y yo, así como el senador Blumenthal, el senador Marco Rubio, que fueron los senadores que dieron el frente en ese otro cuerpo, el congresista Posey, vino el chief of staff, el jefe de personal de la Casa Blanca, a saludar, y vino el presidente Obama. Y nos tomamos una foto ahí en ese salón, aparte de compartir un rato con el presidente. Muy cariñoso el presidente, muy emotivo. Entonces... La cariñosidad del presidente y la emotividad del presidente, ¿son genuinas o son políticas? En este caso, tengo que pensar que genuinas, porque estas son personas de mayor edad, que hicieron hasta el esfuerzo de estar allí en la Casa Blanca este día, y que son héroes, es que realmente, el presidente, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él, yo sé que se toma muy en serio esa función que tiene, que es presidir a todos los que están en... es que visten el uniforme militar, así como ocuparse de los veteranos. Me consta que cuando el presidente era miembro del Senado de Estados Unidos, estaba muy activo en la Comisión de Veteranos del Senado. O sea, que él ya venía con un interés en la comunidad de los veteranos. Aparte de eso, la ceremonia como tal fue muy bonita. El presidente conmigo siempre tiene una buena atención, nos abrazamos dentro y afuera, y lo hace de forma genuina. Bueno, para usted, por lo que veo, junio ha sido un mes muy especial porque estuvo una semana con el presidente de los Estados Unidos en la firma de este proyecto, y mis fuentes me indican, y quiero preguntarle ahora, también usted estuvo con el Papa Francisco recientemente. Eso fue. Me contesta cuando regresemos de la pausa. Cara o Cruz continúa en solo instantes con... Mire, usted tiene que, sí, o renunciar o el gobernador prescindir de su servicio por el bien de este cuerpo castrense.